Valerosos miembros del Ejército del Perú, feliz día. Hoy 9 de diciembre es una fecha muy especial, porque además de celebrar el día de esta importante institución tutelar de nuestra democracia, conmemoramos el 199 aniversario de la Batalla de Ayacucho, que selló la independencia de nuestro país y marcó la historia de todo el continente. Y ustedes, queridos compatriotas, son herederos de esta gloriosa gesta, porque llevan en el pecho y en el uniforme el ejemplo vivo de nuestros héroes y mártires que pelearon por engrandecer nuestra patria desde sus inicios hasta hoy, durante más de 200 años. Por eso felicito y agradezco su compromiso y amor con los colores de nuestra sagrada bandera. Y con ese mismo ímpetu patriótico los insto a redoblar esfuerzos y a seguir luchando contra las amenazas que aún golpean a nuestro país, como los remanentes terroristas, las nuevas amenazas a la seguridad nacional o incluso aquellos que pretenden destruir y capturar nuestras instituciones democráticas. Estoy segura que ustedes sabrán cumplir cabalmente con su deber en todo momento. Todos los peruanos les debemos reconocimiento y respeto. Y en mi calidad de presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, reafirmo mi compromiso con todos ustedes, con la honra y la defensa de esta gloriosa institución. ¡Siempre unidos! ¡Siempre firmes! ¡Siempre dignos! ¡Feliz día del Ejército del Perú hasta quemar el último cartucho!